Yo no creo en tu palabra ni en lo que dices Aunque llores y supliques me da igual Me gusta ser tu pero ni loca Te espero tanto ya me canse De tus mentiras, de tus engaños Mejor me largo, esto ya fue ¿Por qué pasan las horas si no estás conmigo? Yo te llamo y tú solo quieres ser mi amigo ¿Por qué pasan las horas si no estás junto a mí? ¿Qué no ves? ¿Acaso no lo ves? Lo que acabas de perder, bebé No sé cómo fui tan tonta de confundirme Me olvidé de todo y me dejé llevar Cuando tus labios tocan mi boca me vuelvo loca Pero ya sé que no eres mío y nunca lo he sido Hoy me despido, esto ya fue ¿Por qué pasan las horas si no estás conmigo? Yo te llamo y tú solo quieres ser mi amigo ¿Por qué pasan las horas si no estás junto a mí? Mírame, tú solo mírame Porque fue la última vez Bebé 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 Me gustas harto pero ni loca Te espero tanto ya me canse De tus mentiras, de tus engaños Esto ya fue ¿Por qué pasan las horas si no estás conmigo? Yo te llamo y tú solo quieres ser mi amigo ¿Por qué pasan las horas si no estás junto a mí? ¿Qué no ves? ¿Acaso no lo ves? Lo que acabas de perder ¿Por qué pasan las horas si no estás conmigo? Yo te llamo y tú solo quieres ser mi amigo ¿Por qué pasan las horas si no estás junto a mí? Mírame, tú solo mírame Porque fue la última vez Bebé 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 Bebé